Nos vamos ahora con nuestro compañero Manuel Íreda, porque a raíz del programa que estamos haciendo sobre la llegada del Papa Francisco, mucha gente nos estaba preguntando, ¿se cerraron las inscripciones para poder asistir a la misa que dará el Papa Francisco en la base de aire de Las Palmas? Manuel nos lo va a contar. Manuel, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Fátima? Hasta el 30 de este mes se han ampliado las inscripciones para que una persona pueda acudir a la misa del Papa que se va a realizar en la base de Las Palmas. Además, esto se puede realizar en 122 parroquias de Lima Metropolitana. Uno puede acercarse a las parroquias e inscribirse de manera gratuita. Para que nos hable más al respecto, hemos llegado a esta parroquia, a la parroquia Jesús Obrero, que se encuentra en Surquillo, con el padre Lucio Castro, para que nos explique y nos invite a pasar. ¿Cómo está, padre? Bienvenido a T-Perú. Cuéntenos, el proceso de inscripción es sencillo. Uno viene a cualquier parroquia de las 122 que están en Lima Metropolitana y pide su inscripción. Así es, Donel. Buenos días, antes que nada. Sí, es muy sencillo. Puedes acercarte a cualquier parroquia de Lima Metropolitana. La 122, como te he mencionado. Basta con que lleves tu DNI, te ingresas al despacho parroquial y te presentas pidiéndole que deseas participar de esta misa multitudinaria el 21 de enero. Vamos a graficar un poco lo que dice el padre, porque justamente aquí en su despacho ya hay personas que se están inscribiendo aquí en este lugar. Uno viene con su DNI, como usted decía, padre. Así es. Aquí en recepción, por ejemplo, ya hay una ficha que se tiene que llenar. Sí. En el despacho parroquial, las secretarias tienen ya a disposición una ficha que la misma Comisión de Preparación para la Visita del Papa nos han mandado a las parroquias, donde se les informa de manera simple, un poco sencilla, cómo es el proceso para la inscripción. Vamos a detallar un poco lo que dice la ficha para que las personas que vengan acá sepan cuáles son los datos que tienen que llenar, por favor, si lo puede informar. Mira, son primero sus datos personales, nombres, apellidos. Es muy importante el documento de identidad. Se nos está pidiendo, insiste mucho en que se acerquen a las parroquias con su DNI, un teléfono fijo o celular para que luego se les llame o se les comunique para la entrega de las entradas para ese día. Y también, si vienen con menores de edad o vienen algunas personas con alguna discapacidad o alguna dificultad, en la ficha de inscripción encuentras un punto acerca de observaciones. La idea es también para poder, si encontramos esas dificultades, ver cómo se les puede ayudar, cómo se va a organizar a la hora de la misa. Por ejemplo, si es una persona con minusvalía, si es una persona que no tiene facilidades para agradarse. Así es, así es. Es sobre todo darle las facilidades y que la misa del 21 sea una experiencia agradable para todos, para todos los que vamos a participar ese día. Queremos mostrarnos excelente la ficha porque también acá hay un dato interesante también que aquí en la parte inferior, Iván, dice conserve este ticket. ¿Por qué, padre? Porque al finalizar el mes de noviembre las inscripciones, luego ya nos van a mandar las entradas a las parroquias. Nos vamos a tener que llamar a esas personas que están inscritos para hacerles la entrega en físico de la tarjeta de ingreso a la misa del día 21. Por ejemplo, acá hay una señora que ya terminó su inscripción. Permítame, padre. Señora, buenos días. Su nombre, señora, muy buenos días. Isabel. Isabel. Sí, Isabel. ¿Nos puede, ha sido difícil el trámite? No, no, no. ¿Aca ya, acá ya la han, acá incluso le han dicho conserve su ticket? Sí. ¿Ya? Sí. ¿Y le han explicado qué es lo que va a acontecer ahora que después que se ha inscrito? Sí. Ya de aquí tenemos que esperar la llamada telefónica para poder venir, ¿no? Para que ya pues nos dirán en qué momento, cómo va a ser, cómo nos vamos a movilizar, si vamos a ir en grupo. Ya depende de lo que se nos diga. Hay unas observaciones también que las cargas. Sí, por supuesto que tenemos que leerlas y para poderlas llevar a cabo. Permítame, por favor. Hay unas observaciones que queremos dar. Que, bueno, la inscripción será con letra imprenta. Aquí lo voy a mostrar. Y números bien hechos. O sea, tiene que ser letra legible, ¿no? Es obligatorio la presentación del DNI de la persona. Y una... Ah, y acá hay un dato interesante. Una persona puede inscribir a varias, siempre y cuando presente físicamente el DNI. Padre, eso es cierto. O sea, yo, por ejemplo, puedo venir... Es como una entrada al cine. ¿Yo puedo comprar varias entradas para diferentes personas? No, sobre todo darle las facilidades. A veces se acuerda que los horarios hoy de muchas personas son un poco complicados. Por motivos de trabajo y todo. Entonces, la idea es que si, por ejemplo, tú vienes a inscribirte o a un compañero tuyo de trabajo también, y él por algún motivo no puede, pues vas a con que te des su DNI en físico y les inscribes a las dos personas. Por ejemplo, acá también en las observaciones, persona discapacitada. Lo que usted menciona en las observaciones. Sí, sobre todo para que a la hora que se organiza toda la preparación, se tenga en cuenta la forma de darle las facilidades a todas estas personas, que tal vez también tienen el deseo y quieren participar de la misa del 21 de enero. Tenemos acá, y sin más informaciones, en la página web, elpapaenperu.pe. Así es. Para que también algunas personas puedan acercarse y también conocer más información de manera detallada entrando a la página web. Y otro dato también que cuando uno se inscriba le van a entregar este boletín, ¿correcto? Sí, bueno. Sobre todo este boletín es un material que están mandando a las parroquias con el deseo de que la gente también se prepare. Hay un tríctico con algún tema en concreto que desde el mes de septiembre están saliendo. En octubre vamos a tener a lo largo, hasta fines de este año, un material para hacer la obra santa, que es sobre todo para prepararnos espiritualmente para la visita del Papa, y un folleto de formación. Se están mandando a todas las parroquias y darle las facilidades a los fieles para que también tengan una preparación espiritual en torno a la visita. Estamos en Surquillo. Mencionemos algunas parroquias para facilitar nuestro excelente, por favor, Padre. Mira, tienes la parroquia San Vicente de Faúl, tienes la parroquia Nuestra Señora de la Alegría, Santa María de Nazaret, Nuestra Señora de la Evangelización. Hay parroquias cercanas a Jesús Obrero, como también parroquias obviamente cercanas al lugar donde muchas de las personas trabajan. Una consulta, por ejemplo, si mi denis, yo figuro, por ejemplo, que vivo en, supongamos, en cercado. ¿Puedo inscribir una parroquia que no sea de mi distrito? Sí, sí se puede. ¿No hay ningún inconveniente? No hay ningún inconveniente. Las parroquias están todas a disposición de los fieles para que puedan acercarse y tramitar la entrada para esta misa multitudinaria. Perfecto. No sé si tienen algunas consultas de estudio, sino, en todo caso, desde aquí de la parroquia damos pase a ustedes, que nos tomen la posta informativa ahí en estudios. Adelante, compañeros, estudios. Gracias, Manuel. Le agradecemos al padre que también nos ha dado información. Y vamos a recordar a través de este gráfico cómo podemos hacer. Ya saben que las inscripciones van hasta el fin de mes. Y lo primero es acercarse y llamar a la parroquia para informarnos. El segundo punto es que hay en el formulario, como lo estábamos viendo en la información de Manuel. Hay que dejar los datos, el nombre, el DNI, el teléfono. Y ya uno está inscrito. Luego hay que esperar a que los datos sean verificados. Y la parroquia se va a comunicar con cada uno de los inscritos a través del teléfono o de un correo electrónico para entregarles la entrada. Podemos, por favor, subir un poco. Y recuerden que esta inscripción es totalmente gratuita. Pueden ingresar a las diversas redes a El Papa en Perú. Y también, no sé si podemos subir un poco, Diego, si me ayudas, porque también nos estaban preguntando qué hacer en el caso de los extranjeros. Y vamos a ver, Diego, si podemos subir un poquito la imagen. Ustedes también pueden acceder a través de las redes llenando los formularios, los extranjeros que están llegando. Nos dicen, por ejemplo, que no hay pasajes de Colombia para Lima para justamente la fecha que va a estar El Papa en el Perú. Ahí está. Incripciones desde el extranjero. Incripciones arroba elpapaelima.p. Así que ahí pueden también inscribirse.